¿Qué es el proceso nuevo de identificación? Bueno, este proceso nuevo de identificación incluye la toma de la foto, de las huellas digitales y el escaneo del documento de la paciente. Eso es un avance muy importante en lo que es calidad de atención con respecto a seguridad paciente. ¿Por qué? Porque nos permite a nosotros tener datos personalizados en el brazalete que se le entrega a la paciente y en donde sea internada, cada vez que sea atendida o vista por una enfermera o aplicada una medicación, se puede corroborar mirando el brazalete que se corresponde a la paciente que lo lleva puesto. Eso nos permite disminuir los errores asistenciales y nos da seguridad y mejor calidad de atención. Es un gran avance que se realiza desde la institución con el apoyo del Ministerio de Salud con la decisión de que la seguridad paciente es una meta importante a lograr y a seguir creciendo en la institución. Este proceso que estamos iniciando es un proceso de modernización del hospital, es una primera etapa. En lo que se refiere a la identificación, este proceso que iniciamos ahora consta de la toma de una fotografía, de la huella y del escaneo del DNI de la paciente, lo cual queda vinculado en la historia clínica. La paciente ingresa a la institución, se dirige a admisión a gestionar el turno de la consulta que ella necesita. Una vez que ella tiene el turno, por única vez se toma todos estos datos de la paciente que quedan vinculados todos en la historia clínica. O sea, la historia clínica digital de la paciente va a constar con fotografía de la paciente, las huellas de la paciente y también el DNI escaneado. Una vez que nazca el niño de la paciente, se van a tomar también las huellas que las cuales también van a estar registradas en la historia clínica de la paciente. Bueno, esto es un gran paso, ¿por qué? Porque estamos identificando en forma perfecta al paciente. Nosotros hoy sabemos que tenemos una gran cantidad de pacientes federados, que es 1.400.000 aproximadamente pacientes federados, y ahora vamos a tener con esto nuevo, vamos a tener la foto del paciente. Es decir, que este beneficio, el más grande que también tiene, es que desde la historia clínica, desde cualquier hospital, se va a poder ver la foto del paciente, las huellas digitales y los datos biométricos en conclusión. ¡Gracias!